Las autoridades civiles y eclesiásticas de San Gil se pronunciaron sobre la firma del cese bilateral de fuego hoy en La Habana, Cuba. Hablan Monseñor Carlos Hermann Mesa y el alcalde Ariel Rojas. Por intolerancia y problemas personales, hombre asesinó con arma de fuego a su esposa, a su hija y luego se suicidó. El trágico hecho se presentó en zona rural del municipio de Chipatá, provincia de Vélez, Santander. Denuncian penalmente a directivas de la Asociación de Vivienda de Interés Social Álvaro Uribe por diferentes presuntos delitos. El representante legal del proyecto de vivienda Álvaro Uribe responde que su compromiso es cumplirles a los socios del proyecto. Continúan las muertes de mascotas por envenenamiento en el municipio de Curití. La comunidad solicita la pronta actuación de las autoridades para capturar a los responsables. Están abiertas las inscripciones para los jóvenes angileños que deseen pertenecer a la Policía Nacional. La invitación se hace desde la Escuela de Carabineros, ubicada en Vélez. Iván Villamizar es el invitado de Marco Tulio Quintero en el programa de Tele San Gil, Esta es mi gente, el cual se emitirá a continuación del informativo. Hoy, en el recorrido provincial, se instalaron nuevos filtros de agua para el acuaducto de Pinchote y un posible caso de una pirámide financiera se detectó en Simacota. En los deportes, espere los detalles del partido del torneo regional de microfútbol entre Halcones y José Antonio Galán y Simacota, campeón en la categoría Sud-11 de fútbol sala a nivel nacional. Y en cultura y entretenimiento, espere detalles sobre la visita del humorista Hassan en San Gil. Informativo Tele San Gil, con Caterine Zafra y Javier Sanabria Vásquez. Dirige José Antonio Ochoa Peñalosa.